...yendo en mí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo a mí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Dígaselo una vez más, algo está cayendo a mí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Como un acto de fe, dígaselo nuevamente, algo está cayendo a mí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí. Están dando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Vamos a cantar una vez más, dice Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí Mis manos levantaré y su gloria tocaré Está cayendo, su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Una vez más Y está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí La gloria del Señor La gloria de la iglesia La gloria ¡Aleluya! Que Dios le bendiga, Salvador Aleluya, voces en la Palabra, el mesaje de la Palabra esta noche.